Y muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión teniéndoles un videíto de Call of Duty Mobile y como sí, como logran darse cuenta en el video, en el título, en la miniatura, vamos a jugar con la AD del pase de batalla que la verdad me ha enamorado muchísimo. Creo que esta es otra clase porque literalmente no me he metido a mi video para buscar la clase que les traje anteriormente que también estaba rota. En esta ocasión la clase la he tratado de respetar por lo menos el tema de la barra, el acople que sería la barra que ayuda a disparar desde la cadera, o sea, no apuntando directamente desde la mira de hierro y la verdad es que el arma rompe, rompe muy, muy rápido. Así que nada, ese gameplay no tiene desperdicio, matamos a la mayoría de jugadores solo porque uno se cargó a otro real, pero yo me cargué a todos y el último pues ya van a ver lo que sucede, yo me quedo buscándolo, creo que tuvo miedo o se quedó AFK y al final sucede lo que van a ver al final del videíto. Antes de comenzar, recordarles como toda la vida, suscribirse si ustedes así lo desean, dejar su like si este video les ha gustado, la clase les ha fascinado y les ha servido para ganar sus partiditas y si no es así, pues aunque sea un comentario de retroalimentación me caería bastante bien. Así que nada, yo me caigo ya y espero que este video les guste, así que comencemos con el gameplay. Y bueno chicos, en esta ocasión vamos a jugar con la AD del pase batalla, lastimosamente no me la puse en el suelo, pero realmente está una chimba esta arma, loco. Y la del pase está bastante linda, ya veo que hay 3 jugadores, MOVE, KILLER MAX, como siempre mi primera partidita del día evidentemente, no puede faltar la primera partida para grabar. Mucho pasos. Pure Mood, eliminado. Creo que mejor nos vamos, ¿no? Vamos buscando ya un vehículo y nos vamos. Gran Nazi que nos llevo, ¿eh? Es un recordatorio. Balitas, me lleno de balitas ahorita y listo. 300 balas llevo, así que yo con eso ya voy a buscar a esta gente. Edgar no para de matar botzitos con su escopeta. A ver si no nos elimina a nosotros así como... Yo paso acá, chicos, de verdad. Me voy con esto porque es como más ágil esta motito, loco. Mercado Negra hay gente, así que va a tocar ir por allá, por esos rumbos. Voy a intentar, no sé, matar a alguien que tenga placas tochas. ¿Qué pareció ver a alguien en esa pared? Ah, no. Era un pedazo de malos píxeles. Mal hechos. A ver, granaditas sí voy a necesitar. El Brian mató a Killer, loco. Not the luck, creo. Lo primero es que no quería que sucediera y sucede. Vale, el Brian está fuerte. Pegando buenos monazos, ya vi. Una del suelo, de igual manera, pero va a pegar. Juan está con aades también, ¿eh? Igual que yo. O, pero... La bugué. La reparé, loco. Menos mal. ¿Lo veo, gente? Este jugador, este jugador, este jugador. Sí, señor. Voy a intentar darle de lejos. Tal vez no llegue a un rapiña. Así como se la puedo pegar, él me la puede pegar a mí. ¿Cómo no va a salir? Oh, ya llegó un helicóptero ya. Voy para allá. Ya, para el momento que voy a llegar yo, el tipo ya no va a estar. Sí, sí. Justo se fue para el siguiente. Va a tener sus dos armas. Así que tengo que estar atento. Subamos acá mejor, loco. Voy más directo. ¿Cuál será este? Llevo una marina cantidad de dos kilardas. Potsitos, lo bueno es que no me han salido. Pero de igual manera, ya mataron a un jugador real. Así que... Este es el tipito este. Ahí está en el suelo la B griega. Ok, vamos a ver qué se hizo. Mercado Negro. A ver, el que mucho lutea es porque no juega mucho, ¿eh? No sé y vaya a salir que sí. Me siento raro disparando desde la cadera, hermano. Aquí rarongo, ¿eh? Mira, rápida para el sniper. Ahí está el que me estaba rateando. Buenísima. Como lo deshizo, loco. Muchas gracias. Me dio mejor este brother, ¿eh? Vámonos. El otro está hasta la quinta verga, loco. Está hasta la quinta chingada, el otro. Vale, podemos ir a la siguiente. Ahí agarró, ya agarró. El del Mercado Negro. En busca del otro. Vamos, está. Se está alejando, no sé. Puede que no lo encontremos de frente, ¿eh? Estamos viendo que está de revienta, loco. Está abajo, ¿eh? El equipo está detrás de mí. Edgar sigue matando con su escopeta. Ya esa es de caja, creo. Cagada. Vale, ponte la placa, ponte la placa. Porque te la acabo de quitar, hermano. Por acá. Solo que... Tontísimo, loco. Ah, se está metiendo plaquitas, loco. Tiro esto. Ahí se va. Uy, con Jack 2, hermano. No sé cómo sobreviví a eso, loco. Qué enfermo, huevón. Y justo lo maté con la última balita, loco. Guau. Qué burrada la que acaba de hacer. Qué belleza. Realmente está lindo, ¿eh? Le luce. Falta el mob. Falta el mob. Qué cosa. Está loco, huevón. Vamos a conquistarlo por menso. Yo había visto un mira... Ah, el mira rápido lo tengo acá, loco. Pero realmente no lo necesito. Bueno, igual voy a tratar de no ocuparlo. Esto, gato melao. Gato melao. Recargo, recargo, recargo. La verdad es que me está sumando la pelona, pero no logro verlo porque al apuntar desde acá... Ya me va a llegar. Acá sí me llega, ¿eh? Es que sí me está viendo, loco. Y si se lo pego... Y si se lo pego... Me pegué... Mejor se va. Yo la verdad es que le voy a rushar, loco. Ya está. Puede ser contraproducente hacer esto, loco. El mismo con escopeta, loco. ¿Qué tienen con la Jack 12, huevón? Si la Jack 12 todavía no la han bufeado, chicos. La Jack 12 todavía no la bufean, muchachos. Para el que anda con esa jodera de usar Jack 12, aún no la mejoran, ¿eh? La van a mejorar cuando salga la actualización de la siguiente season. Queda esta lista. Por lo que estamos viendo, filtraciones y todo eso, ya está casi, casi, casi lista. Que igual, atentos. Subfusil y Jack 12. Ya que enfermo, huevón. Vale, me queda el otro. Creo que... No me fijé el nombre del que queda. Juan Carlos, creo que es. Ya hemos matado a tres jugadores reales. Así que voy contento. Ahí está, ve. Juan J5. Nombre de celular el tipo. De alguna manera, como les decía, es una complete link. Me encanta cómo se llama. Ve hermosísima. Con las manos del ghost. No quiero despistarme a veces por estar viendo y buscando en otros lados. Hay un pequeño destello. No se logra ver. Pero creo que le voy a robar el doctor. Ahora sí, estamos aquí en zona. A ver. Este definitivamente no es ni este. Venga, rico. Lo que pasa es que tienes que tener una mejor precisión al momento de disparar desde la cadera. Porque está disparando desde la cadera. Y madre mía. Madre mía con esta vaina que está bellísima. Bellosísima. Está ultra hermosa, loco. Me gusta. Tiene buen daño. Movilidad, pues. Movilidad no es que tenga la mejor movilidad. Pero está bien. Está bien. Ya les he demostrado el poder que tiene esto. Y la verdad es que me gusta mucho su diseño. Es un diseño bastante minimalista. Qué bueno saber dónde está el otro que queda, loco. El Juan J-5. Qué hermoso. Veo a alguien corriendo. ¡Hostia, puta! Dios. El problema es que también me... Este Juan J-5 es el que anda con la escopeta, ¿no? ¿Se mató? ¡Uy, hermano! ¿Dónde te sentaste? Así que nada. Vamos directamente a la clasecita de esta hermosa Hades. Y bueno, chicos. La clasecita que estamos utilizando en esta Hades U-Fill es la siguiente anulador o boca de cañón anulador OWC. Vamos a colocarle el cañón más largo, que es el cañón de largo alcance. Vamos a colocarle también por tercero el láser de ayuda de tiro. El acople barra para disparar desde la cadera o aparenta que disparamos desde la cadera, aunque realmente estamos apuntando. Y por último, el adhesivo de empuñadura firme, que esto lo que nos ayuda es al tiempo de apuntado con la mira y el estremecimiento por impacto. Nos ayuda muchísimo a no depender mucho de mira rápida en temas de una ametralladora ligera como esta. Así que nada. Esta sería la Hades y la verdad es que está fenomenal. Me encantó. Así que nada. Espero que les guste. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.